Hay toda la parte física de lo que tenemos que alimentarnos y de lo que no tenemos que alimentarnos. Y lo podemos cambiar de misión. La gran misión es Dios. Que vio una voz de gracia. ¿Verdad? ¿Verdad? Perdón. No sé, mamá. ¿Qué ha sido un tiempo que no tiene que ver? ¿Qué ha sido un tiempo que no tiene que ver? Esa corredirá y habrá gozo, habrá alegría y gloria que es mi Señor. En San Lucas 21-28. En este momento, cuando recordamos la historia de 60 años de su iglesia, que en su horno, damos gracias a Dios. Alabamos su nombre porque Él llamó a los que Él quiso. Y hubieron hombres y mujeres que entregaron su vida por mantener su obra en este lugar. A todos estos siervos, que muchos de ellos ya duermen en el polvo de la tierra, ¿verdad? Los recordamos con emoción y damos gracias a Dios por el servicio que ellos prestaron a su amada obra. Por eso, decimos con gozo, gracias a Dios. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.